Candidato Saúl Méndez, la infraestructura turística del país es inapropiada para recibir visitantes y es fundamental para la industria y para mejorar la oferta se requiere del compromiso, sobre todo del Estado. La pregunta, en su plan de gobierno, ¿qué medidas contempla y cómo dotaría usted de infraestructura turística a todo el país? Nótese que el problema está, como la mayoría de las cosas de nuestra economía, centrado en la capital y requerimos dotar nuestros parques naturales, nuestras comunidades originarias y las comunidades de la infraestructura necesaria para que, en efecto, los turistas puedan llegar y puedan visitar estas áreas. Pero fundamentalmente también poder garantizarle a todos los panameños que prestan el servicio que el turista pueda ir en las distintas rutas conociendo, parando, viendo la cultura, las artes, el deporte, la comida, para que podamos vincular el turismo para todos y eso es parte de lo que debemos hacer. ¿Cómo lo haría? ¿Cuáles serían las prioridades en cuanto a infraestructura? Las prioridades, las mismas que tenemos, carreteras, requerimos, requerimos además de esos caminos de penetración hacia determinados lugares concretos, de las comarcas, por ejemplo, eso sí, respetando la cultura, respetando las condiciones centrales en equilibrio con el ambiente. Es decir, la infraestructura de la que estamos hablando es una infraestructura vinculada no sólo al turismo internacional, sino al turismo nacional, donde tenemos un gran potencial y el pueblo panameño tiene el derecho, al igual que los turistas, a poder disfrutar de sus paisajes, su cultura, de poder llegar a las comunidades originarias, de poder tener acceso a infraestructura que pueda desarrollar la actividad. Así que nosotros entendemos que la medida concreta es poder llegar a los lugares donde hoy no se llega y es parte de los problemas que tiene este sector. ¿La solución sería a través del Estado únicamente, le corresponde únicamente a los fondos del Estado a solucionar esta situación o se podría proponer una alianza público-privada? Nótese que nosotros pensamos que lo que debe ocurrir en esa dirección es la inversión mixta, que lleguen capitales junto al Estado a invertir, garantizar que el Estado tenga la mayor cantidad de acciones para que el uso sea colectivo y para que los beneficios también sean sociales. Es decir, más que la inversión de la que usted habla, creemos nosotros en una inversión mixta y en igualdad de condiciones para invertir y que el Estado garantice al pueblo.